actualmente en rusia hay muchos hombres que se están escapando del país por el llamado del presidente putin de que los reservistas se alisten para la guerra en este fenómeno también se está viendo se ha visto ya en ucrania donde los hombres muchos hombres también están tratando de salirse del país por eso mismo para evadir ser llevados a la guerra ahora no critico eso y yo creo que en esta situación fácilmente yo también podría hacer lo mismo pero mirámoslo desde una perspectiva técnica cómo creen que se sienten los generales y los presidentes de esos países cuando hacen el llamado para defender el país y los hombres corren a la dirección opuesta para evadir eso para escaparse del país para no tener que cumplir con ese llamado me imagino que no se sienten muy felices ni muy orgullosos con ese tipo de persona y bueno aquí viene eso yo en este canal he hablado acerca de lo que es preparacionismo he hablado acerca de almacenar comida he hablado acerca como de prepararse para para fin de tiempos en ese sentido y mucha gente me ha preguntado si se deben salir de las ciudades y yo les digo una y otra vez yo digo lo mismo en cuanto a todos los temas de preparacionismo que toda su recomendación o opinión mía personal nada de esto de esos temas me lo ha revelado dios ni me ha dado instrucciones acerca de nada de eso yo recomiendo almacenar comida y en el peor de los casos pues qué pasa cuando uno almacena comida pues tiene comida y si es el fin del mundo pues tiene comida y si no pasa nada pues tiene comida y igual uno va a utilizar esa comida entonces no pasa nada no es mayor cosa con hacer esa práctica en cuanto a mudarse salirse de las ciudades irse a otro país otra región yo una y otra vez digo sólo dios puede decir eso porque qué tal que uno se esté escapando de la ciudad para evitar lo que va a venir y va al campo y en el campo hay un no sé una inundación un terremoto y un derrumbe y se le viene una montaña encima entonces sólo irse al campo no significa que vas a estar sano y salvo y protegido uno va a ser protegido bajo la protección de dios y todo lo demás es especulación aquí viene todo esto hace como seis cinco seis meses estaba hablando con una suscriptora del canal y ella también de la mentalidad mía de almacenar comida de salirse las ciudades etcétera etcétera y terminó en bogotá y ella dice me dijo que sintió que dios movió las cosas para que ella terminará en bogotá entonces me pareció interesante porque como que uno piensa en las ciudades grandes que hay que salirse y no sé qué bueno eso fue hace como cinco o seis meses hace poquito hace unos dos o tres días hablé con otra suscriptora también de la misma mentalidad de salirse las ciudades de prepararse para esas ese tipo de cosas y dijo que el señor movió las cosas para que ella también terminara en bogotá ahora para los que no conocen lo que está pasando en colombia pues ha habido mucho al mucho alboroto en este país últimamente políticamente muchas protestas muchos disturbios muchas mucho alboroto por esos temas políticos y hay mucho también pues vandalismo mucha destrucción en muchas de estas protestas hay mucho alboroto en este país el caso es que me pareció interesante que escuché como el mismo testimonio de dos personas diferentes que dios como que las ubica en la ciudad en vez de sacarlas de la ciudad y últimamente me da me he dado cuenta de que tiene sentido tiene lógica si es dios haciendo eso porque dios está haciendo el llamado a su ejército ese es el título de dios en la biblia dios de los ejércitos no es dios de los refugiados y dios tal cual como todo ejército el general o el presidente o la cabeza hace el llamado y los soldados tienen que ponerse en orden y estar listos y estar al preparados para cualquier instrucción del del presidente o del general o del rey en este caso eso no es diferente el reino de dios fin de tiempos es una guerra militar no es el fin del mundo es una guerra militar es el fin de los tiempos de los tiempos del hombre donde el hombre como gobernador de sí mismo ese creo va a terminar y dios viene con su reino con gran poder y con gran violencia es una guerra militar entonces quiero aprovechar en lo que he estado entendiendo últimamente para dar esta palabra de que cambiemos la mentalidad en muchas de estas cosas fin de tiempos no es fin del mundo fin de tiempos es guerra la iglesia es ejército y la iglesia tiene que prepararse no para salir corriendo a esconderse sino para la guerra y dios no a sus soldados los que les son útiles él los va a poner donde está la acción ya sea en las ciudades ya sea en los campos ya sea en este país o en el otro país dios no los va a esconder por lo menos todavía no sino que los va a poner en la primera línea de combate a salir salir al mundo a pelear y a expander su reino entonces en cuanto a estos temas que he hablado tanto con muchos de ustedes en cuanto a debemos almacenar comida debemos salirnos de las ciudades debemos mudarnos debemos qué debemos hacer en estos tiempos pues creo que ya definitivamente cambiar esa mentalidad cambiar esa conversación de salir de escondernos de prepararnos y evadir y como que simplemente desaparecer creo que eso ya son perspectivas erróneas porque todo lo que estoy viendo actualmente es Dios llamándonos a ponernos en orden a alistarnos a salir a pelear a salir a pelear la buena batalla ahora los nuestros no son las digamos las peleas las armas los enfrentamientos sino es la palabra es el mensaje de salvación es las almas las personas son el objetivo militar de Dios en todo esto no para atacarlos ni condenarlos sino para salvarlos y creo que esa es nuestra esa es la perspectiva que debemos entender tener tener el entendimiento que debemos empezar a adoptar y en medio de todo lo que está pasando en medio de todo ese caos salir a la primera línea a batallar a hablar a evangelizar a salvar almas a proclamar el reino entonces si ya no más recomiendo yo ya no más pensamiento de que hay que salirnos a las ciudades hay que irnos no lo que hay que hacer es ponernos en orden ante Dios ponernos firmes ante Él ceñirnos los lomos como dice la Biblia y decirle a Dios eme aquí eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos los valientes ya llegará el momento donde Él dirá listo hora de salir corriendo hora de esconderse hora del rato que se yo algo algo porque en algún momento llega la ira de Dios y ahí es donde sus soldados tienen que apartarse de eso de esas copas que se van a derramar sobre este mundo pero esa no es la situación actual la situación actual es que nos pongamos firmes en orden nos alistemos nos preparemos para para ir a la ofensiva a la ofensiva que dice la palabra las puertas del Hades no prevalecerán si han escuchado esa frase ese versículo las puertas del Hades no prevalecerán contra el reino de Dios piensa en esa frase piensa en ese versículo las puertas del Hades puertas no es un arma ofensiva puertas es algo defensivo eso significa que Dios está diciendo que la iglesia va a atacar y las puertas las defensas del Hades no van a soportar eso está hablando de la iglesia a la ofensiva yendo a las puertas del Hades a derrumbarlas y a salvar almas sacar almas de ahí entonces les dejo con esa reflexión muchas gracias Dios los bendiga